El vocero de la nueva coordinación del Falpo en esta ciudad, Raúl Monegro, ratificó el llamado a huelga en este municipio para el próximo 1 de junio. El vocero de la nueva coordinación del Falco en esta ciudad, Raúl Monegro, ratificó el llamado a huelga en este municipio para el centro de San Martín, en apoyar el movimiento y darle para adelante para que de una vez y por todas las autoridades entiendan que este pueblo está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir esas reivindicaciones que tanto ha exigido por más de 20 años y que solo se recibe promesas y gestiones y al final nunca se cumplen y nunca se hacen las gestiones que dicen hacer. Estamos a la espera de una propuesta que hizo Eugenio Vargas en medio del diálogo que sostuvimos el día 11 con algunas autoridades y las personalidades que estaban ahí de que este miembro, la gobernadora que tenía que traer a los ministros o las autoridades nacionales para que les tuvieran los problemas, todavía no hemos recibido ninguna comunicación ni de la gobernadora ni de ninguna autoridad, o sea que una vez más se ha demostrado que las autoridades ni con personalidades, con gente con tanto mérito le hacen caso y que solo le dejan ese único recurso de la huelga. NTN Vladimir Paula Tienes un poco de la huelga. 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 Gracias por ver el video.